Bueno, y para nosotros siempre es un gran gusto recibir los índices que elabora nuestro proyecto de Ciudadanos del Ciudad de Buenos Aires sobre escrituras y otras cuestiones. Y yo, de esa manera, me disfria, bueno, esperando el grito hipotecario, ¿no? La verdad, los argentinos que lo hemos conocido en diferentes etapas de nuestra historia sabemos lo virtuoso que es cómo sacude todo el mercado, pero mientras tanto vamos tomando estos índices de escrituración que nos van marcando un poco el pulso, no solamente de la actividad de compra-venta y more, sino de la economía. Y ha tenido la enorme interés de tenernos un sábado la doctora Beatriz Sábado, que es secretaria del Colegio de Ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Beatriz, buenos días. Ignacio Rivero, saluda desde Esco Medios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para vos y tu audiencia. Yo le ponía nombre de película, ¿no? Esperando el hipotecario, pero mientras tanto vamos haciendo lo que se puede, ¿no, Beatriz? Sí, la verdad que tuvimos un muy buen mes. En octubre hicimos cuatro mil y quinientos cincuenta escrituras, que es muchísimo, fue el mejor año, el mejor mes del año. La verdad que venimos de meses muy buenos, aún sin crédito, como decís vos, que para nosotros sería fundamental para que el mercado se reactive realmente. Pero mientras tanto estamos teniendo muy buenos números. en otros años electorales no se dio, y es que sí se ha notado una reactivación estos últimos meses. Beatriz, como siempre les consulto, si tomamos el mejor promedio, ¿no, de un año dado, con crédito y demás, de cuántas escrituras hablamos, ¿en qué porcentaje de ese número estamos, por ejemplo, con estas cuatro mil y quinientos cincuenta escrituras? Claro, bueno, en el dos mil, bueno, han sido muchísimos mejores años, incluso en el dos mil diecisiete, estamos hablando de ti, de un mayor porcentaje, pero también de hipotecas. En el dos mil diecisiete, imagínate que había dos mil quinientas hipotecas en un mes y hoy ciento treinta. Así que, realmente, sin crédito, estamos teniendo muy buenos números, pero sí, en otros años con crédito, y estamos hablando del doble, sí. Claro, y uno tiene la impresión, corregime, ustedes son estudiosos del tema, ¿no? Que cuando, digamos, rompamos las cadenas, si me permitís el término, y veremos, hay mucho ahorro argentino aquí afuera, se sabe, se sabe, y además, por supuesto, hay mucha predisposición de terrenos, de departamentos, de casas, de inmuebles, hay mucho, lo que pasa es, claro, el mercado está viviendo una realidad muy virtual, ¿no? Por ahí, nos espera la vuelta del camino, de la esquina, la nueva realidad, de un nuevo futuro. Claro, sí, sí, seguro, seguro. Estamos esperando, bueno, que realmente la estabilice, que baje la inflación, y yo creo que eso va a generar, venimos de subas, como te digo, pero también de muchos años, un poco movimiento. Entonces, sí, tenemos siempre la expectativa de que esto cambie, y realmente hay mucha oferta de inmuebles, o sea, que se pueda reactivar, y bueno, y hay mucho, hay mucho para hacer. Beatriz, ¿cómo fue el último cuidad? No sé si salieron el año con eso, pero ¿cómo fue el último cuidad lo tuyo? ¿Cómo anduvo? Bueno, fue excelente, la verdad que tuvimos un, fue una jornada excepcional, tuvimos 300 y pico de personas, la verdad que fue en el Centro Cultural Carlos Gardel, en Chacarita, fue excelente. Y bueno, nosotros siempre esperando esas jornadas, donde nos acercamos a la comunidad, donde la comunidad nos conoce, sabe lo que hacemos, y bueno, y hoy tenemos algunas personas que no pudieron, que no pudimos atender ese día, porque fue tal la convocatoria que hicimos esta segunda etapa, con la gente que ya teníamos anotados, pero bueno, para nosotros es siempre un gusto hacer esta jornada, porque sentimos que volvemos a la comunidad, pero también que de alguna manera nos acercamos a ellos, y tenemos esa, también es esa devolución de ellos, de la, de lo que es, lo que el escribano le genera a la comunidad, esa, esa seguridad, esa, esa cosa de, lo dijo el escribano, ¿no? Que seguimos teniendo, que es tan bueno para nosotros. Exactamente, y además es un clásico la jornada, la gente lo espera, o sea, sabe de qué se trata, ¿no? Sí, sí, además nosotros, bueno, en Capital hacemos afectación de protección de vivienda, lo que antes, en el código anterior, se llamaba bien de familia, y la gente lo espera, porque protege su casa, y la verdad que son dos jornadas en el año que hacemos en Capital, que tiene una, la verdad que es un momento muy bueno para nosotros. Así que la próxima será en abril y mayo, y esperamos siempre la divulgación de los medios, porque para nosotros también es muy bueno esto. Cuenten con nosotros, somos amigos, nos consideramos amigos del colegio, estamos siempre con ustedes, además en toda la renovación, en la firma digital, en todos los procesos, yo creo que es el colegio cuando se está, se renova un plexo normativo, la donación, cosas muy importantes, el colegio está presente con su asesoramiento, por supuesto, con la modalización de los nuevos medios disponibles, para justamente dar fe de actos, que tienen efectos jurídicos. Sí, 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 la verdad que son muchos los temas que nosotros asesoramos, y que de alguna manera, en un momento de tanta incertidumbre, damos esa seguridad, damos ese asesoramiento, y bueno, y también vamos adaptándonos a las nuevas tecnologías, así que bueno, tratamos de estar a la altura de lo que la sociedad necesita. Beatriz, muchísimas gracias por la información, sobre la escritura del último mes, y el resto de información, gracias por atendernos, un buen fin de semana. No, por favor, gracias por el llamado, y un buen fin de semana para todos. Igualmente, muchísimas gracias.